¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Para la ingeniera más linda! María Fabel y Javila Con la 18 ahí Ay, hoy te saco de mi mente Y va a ser por siempre Ay, que hoy te saco de mi mente Y va a ser por siempre Porque te olvido, te olvido, te olvido, te olvido, te olvido Esta es la última vez que yo bebo por ti, te lo digo Es que te olvido, te olvido, te olvido, te olvido, te olvido Hoy te saco Te lo digo yo Ay, sírvame un trago de ron que yo quiero olvidarla A esa mujer que del alma no puedo sacarla Pero la arranco, yo se lo digo Juro por Dios que es mi testigo Que este es el último trago que por ella pienso tomarme en la vida Es que te olvido, te olvido, te olvido, te olvido, te olvido Y en plato, Jaime Peña Peñaranda Seguimos de la mano de Dios, compadre ¡Cierto, Checho Serrano! En Santa Marta, Carlos Pinedo Siempre con su gente Ahí, ahí A Katy, Stephanie y Matías José En el corazón de mi compadre Elías Kerley y Limas, Enrique Los de la tierra Porque te olvido, te olvido, te olvido Cien veces, mi reina Te dejo libre pa' que te regales con el que tú quieras Porque te olvido, te olvido, te olvido Ay, mi reina Ay, haz tu vida Con quien quieras ya Ay, juro por Dios de mí no vuelves a saber nada Que ni borracho yo vuelvo a hacerte una llamada Aquí le pongo fin a esta historia Y pido a Dios que dé mi memoria Por el terrible momento en que te deje Pa' que tú fueras mi novia Es que te olvido, te olvido, te olvido, te olvido, te olvido Esta es la última vez que yo bebo, por ti te lo digo Es que te olvido, te olvido, te olvido Cien veces, mi reina Haz tu vida Con quien quieras Y nos vamos pa' Urumita Con mis hermanos Pipe Rocha El Negro Mendoza Y el Gran Chumada Vamos a ver qué es lo que es Claro Ya le dije ¡Gracias! 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 ¡Gracias!